este vídeo es traído a ti gracias a pegalón qué tal amigos hoy vamos a platicar de plomería si vamos a hablar de tubería de pvc el nombre de las conexiones y sus usos y obviamente utilizando pegalón primero para qué utilizamos la tubería de pvc y las conexiones de pvc para conducción de agua fría en alta presión también te voy a mostrar cómo lo vamos a pegar cómo lo vamos a unir obviamente con los productos de pegalón necesitamos en primer lugar el primer y para este tipo de uniones podemos utilizar cualquiera de estos dos pegamentos de pegalón que es el etiqueta magenta y el amarillo con con magenta que es el multiusos y obviamente vamos a utilizar siempre el primer y para unir nuestras piezas lo primero que tenemos que hacer es aplicar el primer en la parte exterior del togo y en la parte interior de las conexiones esto lo vamos a aplicar muy bien y vamos a dejar que seque para poder aplicar nuestro pegamento podemos utilizar el color magenta que en realidad por dentro es de color azul o podemos utilizar esta etiqueta amarilla con magenta que es el multiusos realmente es transparente con un poco de tono amarillo una vez que se que en nuestras piezas del primer utilizamos el pegamento voy a utilizar el pegalón de multiusos que es que podemos pegar pvcs pvc y conduit también hay un vídeo ahí en el canal le ponemos al nuestro tubo en la parte de la parte del de afuera y en nuestra nuestro codo conexión también la vamos a poner pero esto en la parte interior un poco un poco que se aplique bien vamos con los tamaños más comunes como ves es de una pulgada de tres cuartos y de media en este muestrario están representados con rosa el de media tres cuartos en azul y en amarillo de una pulgada que son los mismos tubos que vemos aquí estos diámetros aunque es de media de tres cuartos de una pulgada no son compatibles con el cpvc es muy importante porque el cpvc y el pvc son cosas diferentes son tubo de tubería para diferentes usos y además se requieren diferente pegamento o cemento y no son compatibles uno con otro para una conexión también tenemos los tapones de los tres tamaños y vamos a los codos los codos tenemos de 90 grados en sus tres tamaños sabemos que hay más tamaños pero bueno estamos hablando de el uso doméstico o general esta es una conexión o una reducción bushing que obviamente como su nombre lo dice es para reducir los tamaños y entra esta parte ahora un conector macho que son estos tres cualquiera de estos tres es un conector macho porque tiene una rosca ok eso lo usamos para cambiar de tipo de tubería puede ser o para unir accesorios este es un cople en sus tres tamaños las tuercas unión las utilizamos para conectar ya sea una bomba o algún accesorio un hidronomático o un presurizador para poderla quitar fácilmente sin tener que cortar las tuberías eso es importante si le quieres dar mantenimiento y no hacer un relajo ahí para instalarlo prácticamente desenroscas y quitas el accesorio conectores hembra la diferencia del macho la rosca la trae al interior lo usamos para lo mismo pero con la rosca interior tes sencillas estas son las tes sencillas ok son sencillas porque los tres tamaños son del mismo tamaño los tres diámetros siempre son los mismos si quieres cambiar este para media tienes que usar un reductor y con todas estas conexiones es lo que puedes hacer y vamos a las válvulas son válvulas de esfera en los tres tamaños que obviamente es para cerrar muchas veces dicen llaves pero bueno lo que es es una válvula de esfera de PVC como puedes ver estos son los nombres de las conexiones más comunes o lo que encontramos en la capalería si hay otro tipo de conexiones más especializadas pero bueno no vamos a adentrar en eso si tienes alguna duda algún comentario déjanos ahí en las cajas de comentarios y suscríbete y adiós para más información sobre productos Pegalón visita su sitio en internet i t t y ¡Gracias!